En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estimados amigos, hemos oído de un autor italiano, ya creo, Romeo Castellucci, que ha hecho un teatro, una obra de teatro, sobre el concepto del Hijo de Dios. Pone en ridículo la fe cristiana en el Padre y en el Hijo y representa el Padre como una persona anciana, enferma y también mentalmente enferma. Y el Hijo, Cristo, digamos, en un modo vulgar. No quiero decir detalles que no son lecientes, pero que uno ve en aquella obra de teatro, sino para decir que si tú quieres criticar la fe cristiana, ¿por qué no criticas las otras religiones? Si criticas a los judíos, dicen que eres antisemita. No puedes criticar a los musulmanes porque tienes miedo por tu vida. Entonces criticas a los cristianos, a la fe de los cristianos, y esto, bueno, contando con el hecho que ellos no son violentos. Esto no es ánimo, sino cobardía. Tampoco te quiero juzgar, pero si quieres criticar a la fe cristiana, a los cristianos, al Vaticano, lo puedes hacer, hacer sí, pero con un nivel alto de educación, de gusto, ¿no? Y no bajar a un nivel vulgar, como encontramos en esta obra de teatro, en este teatro, y como en otro dibujo, donde representan la cruz, pero, pues, no puedo decir más. Claro que algunos cristianos han protestado, pero vamos más profundamente en este tema. Para nosotros cristianos no se trata de un papá fisiológico cuando hablamos del padre, tampoco se trata de un hijo fisiológico cuando nosotros hablamos del hijo. Se trata de una paternidad espiritual, se trata de una afiliación espiritual, o para hablar como San Juan el Evangelista, en el principio era el verbo. Entonces, para nosotros, el padre y el hijo, no son fulano y su hijo, sino es Dios, Dios como origen, Dios como creador, Dios como ternura, y la palabra de Dios, el verbo de Dios. Padre, hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo, esto lo encontramos, esta expresión, en el griego, en el griego, de la traducción, de griega, la Septuaginta, pero, en el original, hebreo y arameo, la expresión, es más expresiva, es, Ruach HaKodesh, o en arameo, Ruach HaDi Kutsa, el espíritu de la santidad, la santidad, siendo Dios mismo. Entonces, aquí estamos, Dios, su palabra, y su espíritu, esta es nuestra, Trinidad. La palabra Trinidad, no se encuentra, en el Nuevo Testamento, pero la realidad, sí, en, digamos, en todos los textos, de los Evangelios, y del resto del Nuevo Testamento. En el principio, era un verbo, el verbo, era Dios. Bautizar, a todas las naciones, en el nombre, no en los nombres, en el nombre, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto leemos, en Mateos 28, 19. El último versículo, de la segunda, a los Corintios, la gracia de nuestro Señor, Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Mil gracias.